Bueno, ¿verdad o Pamplinas? Primera afirmación, el partido se jugó al ritmo que le convenía a la alianza, ¿verdad o Pamplinas? Rodriguarias, ¿el ritmo es la palabra? En el primer tiempo no, en el primer tiempo le combinó a Tigres, Tigres se fue arriba 1-0, pudo haber sido por dos o más goles, en el segundo tiempo sí, porque sobre todo Marvin Monterrosa controló más la pelota, lo hizo con criterio, con imaginación, con solidez y en el segundo tiempo fue el partido que quiso a Tigres. Eugenio, la obligación de Marvin Monterrosa de controlar lo de Guiñac, que apareció como un enganche, no apareció sobre el área, allá estaban Valencia y abierto Aquino, este regresó unos metros y ahí se encontró con Marvin, cuando Alianza tiene ese gran arranque del segundo tiempo y remonta, Guiñac pasa al área y Marvin queda con mayores libertades y además con una inspiración. Y se adueña del ritmo del partido. Y toma el ritmo del partido. Oíme, el detalle y la idea era muy buena del Tuca, de que Guiñac fuese precisamente ese jugador. Es que hizo un buen primer tiempo. Pero luego Alianza le cambia, le borra la pizarra y tiene que... Por eso se arranca el segundo tiempo el clave. Por supuesto, Diego. El primer tiempo sí, lo impuso Tigres, el segundo tiempo agarró un poco más la pelota Alianza, se mostró mucho más Marvin Monterrosa y se adueñó de los momentos importantes del partido, pero hay que mencionar que Tigres fue el dueño también de pasajes importantes de la pelota en el segundo tiempo. Yo también me quedo con el ritmo que yo pensé que iban a poner este partido, iba a ser muy similar al de Monterrey. Y yo no vi tanta intensidad como el partido contra Monterrey, sino que lo vi un poco más tranquilo por pasajes. El encuentro, a pesar que el equipo mexicano presionaba muy alto al equipo nacional. Este concepto de ritmo y de intensidad nos quedará todavía más claro que el miércoles. Cuando se juegue, ahí sí es, creo yo, a una intensidad y ritmo diferentes. No es una crítica a la Alianza, ni es una crítica a Tigres, pero definitivamente yo creo que eso marcó en gran medida el encuentro. Segunda afirmación, este es un clásico del programa, es una pregunta que hicieron el martes, la hizo Diego López. Eugenio dijo, no la voy a responder hasta después del encuentro. Bueno, ha llegado el momento. La Alianza mejoró respecto del plantel que enfrentó al Monterrey. Verdado Pamplina. Eugenio Candelón. No me diga que va a esperar la vuelta. Creo que aquel Monterrey estaba en un mejor momento que este Tigres. Y Alianza tuvo que respetarlo mucho en la ida. No fue un partido con tanta verticalidad como el de anoche. Fue mucho más táctico. Creo que Monterrey era más que Tigres hoy. Que Alianza ha mejorado. Hay que esperar el partido de vuelta. Ayer lo hizo muy bien. Bueno, Diego. Híjole. Yo no respondí la pregunta el martes porque ahí me tocó hacerla. ¿Sí es lo que ahora le tengo que responder a ustedes? Creo que sí es superior porque tengo que ser congruente con lo que he venido diciendo. Creo que se ha potenciado con los extranjeros que ha llegado. La verdad, la base de nacionales ha sido la misma. Yo creo que sacamos el once que jugó contra Monterrey. Y los nacionales creo que son los mismos que jugaron... Excepto los lesionados. Excepto los lesionados. Pero después, Teotihuacán Jiménez, Narciso Orellana, Marvin Monterrosa, Oscar Serén. Y luego potenció Blanco y Ponce. Oliveira ni siquiera estaba en nada. Pero usted Blanco es mejor que Peñarán. El tiempo lo dirá, pero por ahora ha demostrado la que le pone Monterrosa, porque Monterrosa es quien le dice dónde moverse. La pudo haber mandado a la grada, la pudo haber alargado para que el pantón se lo sacara, pero definió de buena manera. Ahora usted es wilsonista, entonces. No, tampoco. No, tampoco. Qué exigente este público. Sí, Rodrigo Arias. Verdad, la alianza mejoró respecto al plantel del año pasado, porque contra Monterrey, me parece que las opciones de gol fueron tiros lejanos. No recuerdo un mano a mano, no sé si me equivoco. No, no sé si me equivoco. Última afirmación de este Verdeo Pamplinas, Marvin Monterrosa es el mejor jugador del país, Verdeo Pamplinas, que arranque Diego López. El fútbol es momentos y sí, lo es, Marvin Monterrosa. Rodrigo Arias. Totalmente. Marvin es ahora el mejor futbolista salvadoreño, contando a los nacionales y a los que juegan en cualquier liga extranjera. Están tocando al 22, señor Bernadón. Ya no es Narciso, entonces. El fútbol es momentos, Eugenio. El fútbol es momentos. Ya que responda. Ya no son Narciso y otros. Ya que me respondas. El fútbol es momentos. Yo creo que siempre dicen que eran Narciso y 10 más en el alianza y en la selección. Hoy son Narciso, Marvin y 9 más. Y 9 más. Y 9 más. Y crack. ¿Por qué no lo respondemos de la siguiente manera? Hemos perdido a los rivales. Marvin es el mejor 10 del fútbol salvadoreño. No le ponga números ni dorsales. Porque sería injusto no hablar de que Benji Villalobos es el mejor guardameta del Salvador. Sería injusto hablar que el mejor contención es Narciso Orellana. Y el mejor delantero, Rodolfo. Ah, ahí está. No, 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 no. ¿Por qué tenemos que estar injustos? Esa fidelidad sube, yo se la respeto. Marvin Monteroza, hoy es el mejor 10 del fútbol salvadoreño. El mejor volante. El mejor creativo. Volante. Miren en qué parte de la escaleta decía que íbamos a hablar de Fito Zelaya. ¿Estás hablando de los mejores jugadores del país? ¿Estás hablando de los mejores? No, señor. La pregunta era si él es el mejor de todos. Hoy es el mejor 10. No sé si el mejor jugador de El Salvador. Ah, bueno. Pero la pregunta le parece válida. No es una... La pregunta que me parecería válida esta noche es... ¿Qué partido va a recordar más el aficionado Albo? ¿El de Monterrey 0 a 0 o el de anoche? ¿Diego? La victoria contra Tigres. Pero una cosa lleva a la otra. Este partido tiene puntos suspensivos y se va a cerrar después del partido común. Este partido ya forma parte de la CERCOL. Que ya se vivió anoche. No, no, no. Pero es que yo coincido con Rodro. Porque Alianza en México contra Monterrey tuvo una actuación muy decorosa y terminó 0-1. Si contra Tigres allá, Alianza hace un papelón. Pero Metapan también le ganó aquí a los Pumas. Y fue allá por otros temas. Se trajo 7 o 8, no recuerdo. ¿8 a 0? 8 a 0. Si Alianza va allá, luego no se va a recordar con tanta gloria esta victoria contra Tigres. Aunque coincido... O sea, tú puedes quitar del sentimiento del aficionado Albo la noche del miércoles. No se va a quedar grabada. Estamos comparando Monterrey. Sí, estamos... No, no, no. Pero yo estoy comparando Monterrey y Tigres. O sea, los que vivieron anoche... Eugenio. ... pierden 4 a 0 contra Tigres. Pero es que yo estoy comparando. Y el aficionado va a regresar. No, pero es que yo estoy comparando la serie. Está comparando la serie. Estamos comparando la serie. La serie. Vos preguntaste por la serie. ¿Cuál iba a recordar más? No. ¿Cuál es el partido que va a recordar más a la aficionado? Uno que no pudo ganarle, otro que sí le ganó. El que le ganó a Tigres. Esa es la respuesta. No nos pongamos a qué va a ocurrir en el volcán dentro de 6 días. El que no responde ni una, quiere que le respondas. Volvemos con más en el... ¿Cómo se llama? Gráfico. Sí, ahí va. Está podrido usted.